Música 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 Ok, entonces Paso uno, prender la hornalla La hornalla, primero Ustedes lo que tienen que hacer es Procurar siempre Tomar las medidas de precaución Indispensables, es decir Estar vestidos con ropa, ok Y necesitan estar vestidos con ropa Para que no llegue a ocurrir nada Porque si están sin ropa, pueden llegar a tener Algún tipo de problema, se pueden quemar y demás No poner las manos arriba de la hornalla Cuando la vayan a prender Paso numero dos, y paso numero tres Nada, estar muy concentrados y enfoque En lo que van a hacer, entonces Vamos a elegir la hornalla, habíamos elegido esta, ok Entonces, ¿está? Entonces vamos a agarrar acá Y vamos a hacer esto Ah, ahora si Con la mano, con la mano atrás Para evitar cualquier tipo de quemadura Menos manos mejor Perfecto, para apagar el fuego Tienen que, tienen que decirle Por favor, fuego, apagate Bueno, no funciona Así que vamos a proceder a Quedar la peluja La peluja ¿Tenés? ¿Un bol? ¿Qué es ese idioma? Un bol Un bol Batir Ah, está bien, bueno Chucos hace para hacer huevo revuelto Ya no sepiste a lo mío ¡Jajaja! No sepiste a lo mío Solo hace huevo revuelto Está bien No Y Fideo Bueno, miren para que un día venga y me cocino una señora muy amable lo explicó muy muy bien y yo me quedé con esa técnica que ahora se las voy a pasar y esa señora se llamaba y la abuela una abuela youtube en una espátula de una cuchara cuando en algún momento no me voy a tener que espátula me da esto no una espátula Tengo algo plano, ¿no tenés? Pizapada No, no tengo No tengo palo Bueno Y para revolver también si querés Ah, mal, con esto Bueno, vamos a hacerlo profesionalmente Si, no tenemos, nadie es bueno Uy, no estás pegajoso Ah, no, pero es porque tiene el coso del ticket Ah, porque lo usamos nunca Bueno, no importa Y este es el Streamlok, Pizia Ives Que me traen el agua todos los lunes Y es re barata Les recomiendo agua de bidón Posta, es muy, muy, muy buena Mucho de pena Ahora, miren, miren Miren la cara de la cara Que estaba tomando Pero que asco, me pusiste una bolsa Que parece que tiene caja y hierba No me parece un pedazo mía Es hierba Es hierba Porque a este pibe no le gusta el mate Fick solo conoce el LOL y los delivery Pero cerra el horto Me cocina desde que tengo 10 años Pajero, pide el horto El omelette se hace el post No, el omelette si lo se hace No, no, no sabes hacer el omelette Yo voy a hacer el mí y vos haces el tuyo No, no, no No, no, no Yo voy a hacer mi omelette, te voy a explicar como lo hago No, no, sale de acá Y vos haces el tuyo Chau, andate de la casa Bueno, te hacemos que los dos omelettes No, me pido un omelette Me pido un omelette Bueno Voy a comenzar Que contenido pajero Yo, para que le enseñe a hacer un omelette Si después me lo tengo que hacer yo también Bueno, vamos Vamos porque la gente se esta aburriendo Dice che, no se que cosa Así que nada, vamos Paso numero uno Dos huevos por omelette Para mi, dos huevos por omelette Paso numero uno Que no era el paso numero uno de prender el fuego Porque ella no sabe cocinar Tuve que explicar Que no, primero no hay que prender el fuego Le dije no, primero el fuego no Como un omelette se hace con el fuego primero Que haces con el fuego andando mientras esta haciendo lo demás Claro No pasa nada, yo no la quiero porque es mi hermana No me queda otra Vamos a empezar con el omelette Vamos a empezar a partir los huevos Tiene un poco de huevo en el piso Tiene un poco de huevo en el piso ¿Donde esta el tallo? Lávense muy bien las manos antes de cocinar Yo ya me las lave Aclaro Acá hay un huevo Y ahora pero callate Y ahora bailo A pedazos los dos dices Sos un desastre viste, yo te dije Que dije, que hice Mirá no sabe romper un huevo gente Si, claramente Mirá Bueno si sabe romper los huevos pero no sabe romper un huevo Si Para cocinar Y ahora Ya esta Uy lo pise Casi me voy a la Pero la arena Y ahora Bueno de huevo tampoco Que asco Y ahora procedemos a Batir Estamos un rato batiendo, 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 batiendo Un huevo Ahí va Uy se tiró todo Ahí volví Ahí volví Muy rápido ¿Cuál sería tu recomendación para batir un huevo? Listo Listo, así hay que hacer esto, nada más ¿También muchas recomendaciones? Una batidora Tiene que estar batida así Con una cuchara pueden hacerlo Entonces rompen dos huevos Rompen los dos huevos Le tiran todo lo que está dentro del huevo Menos la cáscara Si la cáscara la tiran Porque la cáscara Pero como no somos animales Nada, rompemos los huevos Y los tiramos ahí Le das con la cuchara Le das con lo que tengas Hasta que el huevo Más o menos quede Que quede como Suavecito ¿Con burbujita? No se si se ve Yo digo para el que no entiende nada Para el que yo Si tuviera que cocinar Uno de los langostinos No entiendo nada Listo, entonces bueno Ella compró jamón En los chinos 3 fetas Literal son 3 fetas ¿Qué? La cuestión es que los chinos Le robaron Le robaron Bueno, son 3 Si, son 3 1 2 Ah, son 4 Vamos Si ustedes me preguntaran Uy, pero ¿cuánta cantidad será? Agarro cuchillo Si te gusta mucho el jamón Ponele mucho jamón Si te gusta mucho queso Mucho queso Si no te gusta Hace el huevo revuelto Si sos vegano Bueno No te hagas un omelette pajero Bueno Ahora no se si se ve Tengo muchos amigos veganos De hecho ayer me mostré con uno Y comíme una pizza Pero Pero bueno Quizás Uy, uy, pero no era vegano Si, uy, uy, pero se olvidó Jajaja Bueno, hay veganos y veganos Y mucho jamón igual me parece Ok, de hecho se repasó en el jamón Se pudrió el jamón No, pero te va a subir el jamón O se pudrió el queso Disentirían a otras personas Miren, escúchenme Yo les voy a repetir lo que hizo Porque viste que hay algunos que son Que les cuesta un poquitito Agarro el jamón Ok Y lo corté Jamón, mon, mon Entonces cortás con cuchillos Lo cortás Y lo hacés pedacitos Ok, los pedacitos más cortitos o más largos que vos quieras Ahí va a depender de tu gusto Ok Ella lo cortó a más o menos unos dos centímetros de largo Yo soy como Santiago de Mora y Masterchef No haces un carajo Jajaja Pero... Está relatando lo que... Pero robo free Pero robo free Robo free Bien Queso Ok, ¿qué y yo? ¿Qué y yo? Queso Quesito Quesito Yo uso este queso 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 cremoso ¿Querés un pedazo de queso cremoso para ver la delicia? No Buenísimo Muy buenísimo Hoy les venimos con esto Y si les gusta el contenido Podemos venir con otro tipo de comida Algún otro día Algún otro momento Pero esto es para principiantes inicialmente, ¿ok? Así que nada Le mando un saludo a Paulina Cocina Que la faneo hard Y... Es una youtuber que hace cocina Y te enseña básicamente todo Para cocinar Claro Te enseña a cocinar Y la verdad que te enseña re bien Yo me hice un pollo con papa Jajaja Gracias a ella Pero hace mucho tiempo Y como salió ¿Hiciste... ¿La norma ya le hiciste el pollo con papas? No, no, no Le hice el rebozado Le hice el... Todo así como condimentado, Ricky Hermoso Tremendo ¿A ver si un día le haces un pollo con papas entonces? No hay chance Yo sé hacer la comida ¿Qué? ¿Qué dijo? Que yo sé hacer la comida Pero tipo... Está... O sea, si me hago la comida La hago para mí y ya está Con suerte Lo voy a pasar en la música ¿No? La TV Especial Yo sé verdad Lo voy a pasar por alguien Primero Me Viver Recipro No ищprimento Gracias.